Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando Rocío Gómez, con quien estaremos conversando sobre He encontrado un vencejo. ¿Qué hago? Bienvenidos. Hola. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se me ve bien, ¿no? Sí, sí, te veo bien. Y te escucho también muy bien. ¿Tú? Sí, todo perfecto. Muy bien. Un poquillo nerviosa todavía. No, tranquila. Todo va a ir fluyendo. Pongo un poco. Bueno, Rocío, pues antes de que nos cuentes todo esto de los vencejos y por qué es importante y demás, cuéntanos un poco de la historia sobre ti. ¿Por qué decidiste estudiar veterinaria? Bueno, a mí desde pequeña me encantan los animales de siempre y quería ayudarlo desde ese lado, que es la veterinaria. Y al principio yo quería estudiar veterinaria para equinos, porque me gustan mucho los caballos. Pero conforme fui creciendo, fui descubriendo el mundo de las aves, sobre todo de las faunas silvestres en general, y que me encantaba. Y la ave era una cosa que ya dije, estos animales son los míos y es lo que quiero hacer. Y nada, entonces a partir de ahí empecé como a centrarme más en estos animales y en estas especies. Y hasta ahora. Ok. Que es un impacto ahora. Sí, sobre todo eso, ¿no? Es verdad que en veterinario aves, la verdad. Y hay que centrarse un poco, ¿no? Se centra mucho en perro y gato y luego en animales de ganadería. Vaca, cerdo, se vea algo de pollos, gallinas, de ponedoras y de carne, pero de fauna sirve muy poquito o no decir nada. ¿Cómo crees? Entonces falta mucho sobre estudios simplemente de la fauna silvestre y en especial que a ti te gustan las aves, ¿no? Como el mencejo. Sí. Entonces tú tienes que buscar, ¿no? Como que por otras opciones. Digamos estudiar. Eso, tienes que formarte de forma externa, por así decirlo. Con cursos, charlas y tú solita un poco. Pero bueno. No, se lleva bien. Oye, ¿y cómo fue que, bueno, yo dijiste que era tu gusto por las aves, ¿y cómo fue que nació pues esto? Pues en especial, pues, cierta pasión por los mencejos. Pues, la verdad que como es una ave urbana que se ve mucho igual que un gorrión o un mirlo o un estornino, de pequeña nos encontrábamos en la calle. Mi padre nos traía mucho de, mira lo que me encontré ahí, era un polluelo. E intentábamos sacarlo adelante. Y es verdad también que a mi abuelo le ha gustado siempre mucho la ave, los canarios y tal. Y siempre desde pequeña lo estoy viendo, pues, me han enseñado a cuidarlo, a tratarlo. Y, no sé, siempre me han gustado desde chiquitilla. Y cada vez más. Conforme voy viendo más, más quiero saber y más me gusta. Así que. Claro, sí, bien, como lo dijiste, es un ave urbana, ¿no? Que se ve en estas zonas. Y me imagino que por lo mismo, pues, tiene, corre varios peligros, riesgos y demás. Porque justamente el título de la charla de, pues, he encontrado un mencejo, ¿qué hago, no? Eso, eh. Hacer un ave urbana es muy fácil encontrármela por las calles. Y ahora las amenazas que más tiene es, sobre todo, aparte de la temperatura, que ha subido muchísimo y son aves que crían en urbanización, en tejados, sobre todo, en paredes de puentes, en altura y, sobre todo, en construcciones antiguas. Entonces, es uno de los peligros porque al estar perdiendo esas construcciones antiguas, renovándolas, se están cerrando los huecos donde han ido. Y, claro, ese es el principal problema porque podemos recuperar las aves, pero si no tienen dónde ponerlas puestas, la especie se pierde. Entonces, lo vamos a encontrar por eso, porque nidifican en zona urbana y también en los últimos años están cayendo, sobre todo, por temperatura. En la asociación, además, muchas veces dicen, mañana suben las temperaturas a 4 grados, atentos. Y, efectivamente, al día siguiente, con mucho aviso, encontramos mucho en el suelo que o se caen o se tiran, perdón, por el calor o sí, básicamente. Al estar en las cejas también, la temperatura llega muy alta ahí, al estar dándole todo el rato y caen. Y, justamente, digamos que va comenzando la temporada en donde se van a empezar a ver y a encontrar más vencejos, ¿no? Sí, a mitad de marzo empiezan a llegar ya. Y hasta septiembre, octubre, el vencejo párido sí que dura un poquillo más, sí que da más tiempo. Pero sí, van a empezar a llegar, es más, el otro día recogieron uno de, creo que fue en Ceuta, un vencejo real ya que habían recogido. Sí, y enseguida lo estamos viendo, muy pronto, muy pronto. Ok. Sí. Bueno, entonces, digamos que ahorita va a ser muy común que se encuentren estos vencejos, esta ave. Y, me imagino que también, pues, las personas, ¿no?, que lo encuentran, pues, deben de seguir un cierto protocolo para poder ayudar a estas aves y, pues, tengan un final, digamos que, feliz. Sí. El problema muchas veces es que actuamos sin saber qué hacer y no lo hacemos con maldad, pero, claro, al final estamos haciendo daño al no actuar correctamente. Entonces, pues, lo mejor es difundir la información de gente profesional o con experiencia para hacerlo lo mejor posible y ayudarles. Así que, eso es lo de la charla para explicar un poco, si encontramos uno, pues, qué hacer y cómo actuar correctamente. Sí, justamente eso, ¿no?, como que difundir el qué se debe hacer, qué no, qué se recomienda, como ya lo hiciste tú, pedir ayuda y hacer una asociación o alguien que ya haya tenido su experiencia con el ave. Sí, justamente. Bueno, yo voy a intentar enseñar fotos porque creo que se queda como mucho más toda la información al ser algo visual. Imagino que la gente que esté aquí sabrá lo que es un vencejo, pero, por si acaso, voy a intentar enseñar, a ver. No sé si se verá bien. Ok. Se ve más o menos, ¿no? Sí, sí se ve. Vale, pues, lo de la imagen era un vencejo, que, como particularidades que debemos saber, así, que es súper interesante porque son aves que pasan toda su vida en el aire, solo tocan tierra en la época de cría para ponerla a pueste para criar a los peruelos, pero el resto del tiempo la pasan en el aire, duermen, se alimentan y se producen en el aire. Y es, me parece increíble. Y es por eso también que tienen, físicamente los vemos, tienen unas alas muy grandes, muy largas y unas patas muy cortas, porque al final están, pues, adaptados al vuelo. Y, bueno, es una especie protegida, también tenemos que saberlo. Esto quiere decir que la destrucción de su nido, de su lugar de nidificación, es ilegal, está protegida. Entonces, si vemos algún acto del estilo, como, pues, lo que hemos dicho antes, una obra, por ejemplo, que esté... Mira, a ver qué voy a poner... A ver, mira. Un tejado normal, veis que estos están sin tapar. Esta, además, es de mi casa. Estos nidos llevan ahí, desde que tenemos la casa, 25 años. Y todos los veranos, bueno, todos los veranos, en marzo, cuando llegan, pues, acuden al nido, todos los años. Estos, por ejemplo, estaban tapados desde siempre. ¿Qué pasa? Que cuando la gente hace obras, por el tema que sea, cierran. Y ya no pueden entrar, ya no pueden ponerla puesta. Que hay gente que lo hace sin ni siquiera saber que habían pájaros ahí. Pero, lo que tenemos que hacer nosotros es difundir la información para que, pues, renueva al hacer la obra, que sea fuera de la época de cría. Y que, por favor, déjenlo hueco, pongan caja en nido o que, vamos, que puedan seguir viendo a su sitio de cría. Claro, que busquen, ¿no? Que revisen si en ese tejado se encuentra algún nido de esta ave. Eso es. Y también quería decir lo del tema de amenazas, aparte de la destrucción, el tema de gatos. Que es un problema porque, claro, son animales cazadores y es verdad que las colonias no las podemos controlar. Son animales de la calle y están ahí por lo que están. Pero hay mucha gente que suelta a sus gatos sin vigilancia y cazan estos aves y tal. Y se ven muchísimos ataques de gatos a vencejos. Entonces, también decirlo. Que a mí me encantan los gatos, ¿eh? No tengo nada en contra de los gatos ni muchísimos. Sí, pero están pendientes de ellos para que no ataquen. Eso es. O se cae algún peluero y lo cogen rápidamente y no te da tiempo ni a actuar. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. Y a ver, ¿qué más? Bueno, yo voy a hablar de los vencejos pálidos y de los comunes. Que son los dos especies que tenemos aquí en España. En España. En España y Portugal, que es los que más se ven. Ok. Hay vacaciones más, pero se ven muy pocas o no sé exactamente. Imagino que será exactamente igual la crianza y tal, pero no quiero decirlo porque no lo sé. Pero hay muchísimas partes de vencejo. Entonces, os voy a enseñar una fotillo otra vez. Voy a ser muy pesada con la foto. Creo que como mejor se ve. Vale, un poco que se ve ahí. No sé si se ve muy bien. Pero a la izquierda está el vencejo común y a la derecha el pálido. Se diferencia sobre el tono de la pluma. El pálido es mucho más claro. Pero bueno, que la crianza y todas las necesidades que tienen son prácticamente iguales. Vale, a ver. Yo estoy que he hecho un PowerPoint para que no se me olvide nada. Porque soy... Está bien. A ver. Vale. Entonces, si nos encontramos un vencejo, podemos encontrarnos de diferentes tamaños porque tienen diferentes edades. Entonces, podemos encontrarnos desde un vencejo adulto que haya colisionado. Por ejemplo, que haya chocado un cronumbrical, incluso un coche, o por temperatura haya caído, o que tenga alguna patología, alguna enfermedad, también puede ser. Pero también podemos encontrar los polluelos, lo que he dicho antes. O que del calor se tire, o también luego cuando hay vidos muy grandes con muchos polluelos, los más grandes tiran a los pequeños. Eso pasa en muchas veces. Entonces, también tenemos que tener eso en cuenta. Lo primero, y esto es de lo más importante, nunca lanzar al ave que cojamos. Porque mucha gente, está el mito de los vencejos hay que lanzarlos. Lo que es que si se caen al suelo, ya no pueden alzar el vuelo. Eso no es verdad. Sí, sí, la gente... Es un mito, como que pasan toda la vida volando y la gente piensa que cuando caen, hay que lanzarlos. Y no es así. Si un vencejo se ha caído es porque le pasa algo. Entonces, lo cogemos, lo llevamos a casa y ahora actuamos. No lo lancemos, por favor. Que eso es lo peor que tenemos que hacer. Vale, entonces. A ver. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es, antes de hacer nada con el ave, es avisar a alguien que sepa. Ya sea una persona conocida o un centro de recuperación. Entonces, el centro de recuperación son, bueno, no sé si hay alguien que no lo sepa lo que es, pero son centros que se especializan o que están especializados en fauna silvestre. Entonces, deberían recogerlos, ser una especie protegida y tenerlos ellos hasta la liberación. Lo que pasa es que hay centros, debemos de tener eso en cuenta, que hay centros que no tienen, no saben, bueno, no saben, si vamos a decir que no saben, criar estos aves y algunos alimentan mal con alimentación errónea, por ejemplo. Y entonces, yo siempre digo de intentar informarnos antes de cómo se hacen allí las cosas, porque puede haber ese problema. No son todos así, ni mucho menos, ¿eh? Pero hay excepciones, entonces, más vale informarse antes. Sí. Y luego, lo del tema de las personas expertas, pues hay gente que ya se han trabajado desde un centro de recuperación, por ejemplo, o gente de asociaciones como, por ejemplo, Sobdencejo, pues que han criado mucho, tienen mucha experiencia y saben cómo actuar. Pero nunca debemos hacer nada con el animal si no sabemos, porque es que podemos hacerle daño. Sí, primero hay que consultar. Sí, 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 siempre. Entonces, ese sería el primer paso del protocolo. Cogemos al animal, lo llevamos a casa y llamamos, ya sea al centro de recuperación o a una persona que conozcamos que sepa del tema. Vale, entonces vamos a ponernos la situación de que el centro, que también pasa mucho en época de cría, está saturadísimo. Bueno, tiene muchísimas aves, no pueden cogerlo, que no debería de ser así, porque no es que se protegía, pero bueno, se da en el caso que es que no puede. Y decidimos tenerlo en casa hasta que no lo recoja alguien que sepa más o incluso hasta la liberación porque es un animal grande o queremos intentar recuperarlo, pero siempre bajo la supervisión de alguien que sepa. No nos queda un animal que no sabemos o que nunca hemos tenido para nosotros solos porque es que es un animal. Entonces, vale, no lo quedamos. Pues lo que tenemos que hacer primero es prepararle dónde va a estar el animal, que va a ser una caja de cartón. Nunca hemos usado jaulas, las jaulas tienen barrote, que parece que pensamos en un pájaro y una jaula. Las jaulas tienen barrote, las plumas se quedan metidas entre ellos y se hacen polvos y es que se destrozan. Y a final también se estresan mucho porque están viendo todo el rato el exterior y eso no es así. Cuando nosotros tenemos en la naturaleza el bencejo está en un nido cerrado, debajo de una teja. Tenemos que intentar que las condiciones sean lo más similares a como serían en condiciones naturales. Justo. Entonces vamos a poner una caja de cartón, una de zapatos, por ejemplo, y vamos a poner papel en el fondo para evitar que se sucien las plumas. Pero el papel es que sea mullido, tipo papel de cocina, por ejemplo, mullido para tu... Los vendados hemos dicho que tienen las patas cortas, entonces se mueven en el suelo arrastrándose. Entonces, claro, si ponemos el papel plano se van a manchar toda la pluma y va a ser todo muy sucio y mejor que no. Así que mejor poner el papel mullido que las caen al fondo, las deyecciones, y se mancha muchísimo menos. Vale, eso y ese es el primer paso. Luego sería el segundo paso. Hemos avisado al centro a una persona y ahora tenemos la caja con el animal. Y ponerla en una habitación separada, no lo pongamos en el salón o en la tele. O con gente donde hay un jucaleo. Y en la cocina, por supuesto, tampoco, con el tema de los vapores de la comida y tal. Todo eso no. Eso es lógico, pero bueno, mejor decirlo. No sé si voy súper rápido, si estoy hablando mal, si no. No, no, va bien. Bueno, a menos de que los que están conectados tengan alguna duda, igual la van dejando en los comentarios. Perfecto. Vale, y todo esto ya lo que he dicho, bajo la supervisión de alguien que sepa. Vale, os voy a enseñar una foto de mi compi Juanjo, de la asociación, de su casa, el verano pasado. ¡Wow! Para Dios, es que no se cae uno. Es que son muchísimos los animales que caen todos. ¿Dimasiados? Sí, sí, sí. Ojo, máquina. Y está en su casa y como veis tiene cajas de cartón con papel de cocina mullido. Como he dicho antes, lo ven, no es plano. Entonces, en caso de caca, pues, cae todo más al fondo y es más difícil que se mancha. Ellos los tienen separados por edad. Aquí los pez y piñines. O sea, son más grandes tíos. Pero sí, sí, sí. Que caen muchísimos. Sí. Vale. Una vez que lo tenemos así, bueno, esto voy a enseñar también porque a los más pequeños lo ideal sería también ponerlo en un nido. Porque conserva mejor la temperatura y están como más cómodos. Ok. Y estos son los ejemplos. Este, por ejemplo, que lo ha hecho mi madre. ¿Está tejido? ¿Está tejido, no? Pero tienen que ser materiales que no dejen hilo o resto. Por ejemplo, no podemos poner algodón. El algodón se puede, tiene muchas fibras y pueden enredarse las patas o los picos y lo puede hacer daño. Estas fotos de Andrea, de rescate de aves, que es de un polluelo que recogí el año pasado. Y lo mismo, lo veis, es una tela que no deja material. Sí, que no deje ningún residuo para no dañarlo, ¿no es cierto? Sí, y luego también se irían las patas, los hilos y los pueden etrangular, incluso necrosar. Entonces, eso es importante. Vale, entonces, el segundo paso, después de ponerlo en la caja, va a ser la temperatura. Esto va a depender del individuo. Hay animales que llegan por un golpe de calor, por ejemplo, adultos, y llegan, pues, jadeando muchísimo, con los ojos cerrados, esperando muy rápido, los tocas están muy calientes. Y a lo mejor es que se han caído por una colisión, caen al suelo. Y claro, verano, 40 grados, dándole el sol, por ejemplo, es fatal. Entonces, en ese caso, no los metemos debajo del agua ni nada de eso. Hay gente que la primera reacción es, ¿agua fría? No. Lo dejamos en un sitio tranquilo, fresco, oscuro. Vamos, cerramos la tapa de la caja donde lo tengamos, con agujeros. No sé si se va a agujar ahora el pobre. Y lo dejamos en un sitio oscuro que él simplemente se vaya recuperando y vaya recuperando su temperatura normal. Ok, poco a poco. Eso es, poco a poco. Y dejarlo tranquilo. Son animales que parecen que no se estresan, porque son bastante tranquilos al manipularlo. No es como un mirlo que se pone a gritar. Pero se están estresando. Son animales que no están en contacto directo con nosotros. Y son fauna silvestre. Entonces, se van a estresar. Así que, cuanto menos lo toquemos, mejor. Ok. Vale, es un caso de que tengan mucho calor. De que tengan hipertermia. En el caso contrario, que llega un animal muy frío, yo qué sé, a lo mejor se ha caído un polluelo y lleva muchas horas en el suelo y ha perdido la temperatura. Son polluelos que no están emplumados. Pues van a necesitar una fuente de calor. Esta la vamos a poner en una zona de la caja. No, nunca ni toda. ¿Por qué? Porque el polluelo se va a regular. Quiero decir, si él de repente tiene calor porque ha cogido demasiada temperatura, pues se va a mover al sitio donde no está la fuente de calor. Que tiene que ver en frío, pues se va a mover a la zona de calor. Entonces, podemos poner... A ver, voy a enseñaros... Mi favorita opción es esta. Son las lámparas de infrarrojos para los restiles. En este caso son de 50 watts. Pues esto a mí me gusta porque las dejas colocadas y no tienes que... Vaya, me está llamando mi hermano ahora. Las dejas colocadas no tienes que preocuparte. Yo siempre pongo un termómetro al lado para que me... Para ir midiendo, ¿no? Sí, pero tú solo tienes que mirar el termómetro y ver que todo está bien. Funcionando. Entonces, esta es mi opción favorita. Pero también puedes poner, si te pillas que la primera vez que encuentras un mes dejo, pues no creo que tengas esto en tu casa. Entonces, puedes usar, pues, una bolsa de agua caliente o de estas que tienen arroz que se calientan al microondas también. O un tarro de cristal, incluso lo llenas de agua caliente. Le pones un trapo alrededor y el pollo se acercará para coger la temperatura. Ok. Vale. Con eso es suficiente. Y nada, y controlando que incluso al tacto se nota. Ya si va cogiendo temperatura o no. Y veremos que está más activo y bueno. Eso todo se va viendo conforme va pasando el tiempo. Vale. Entonces, ya tenemos el pollo o el adulto en una caja con buena temperatura y nos falta el siguiente paso que es la hidratación. No podemos darle de comer en un convencejo no podemos alimentarlo si no tiene buena hidratación. Si no está hidratado. Porque seguramente depende del grado también pero si está muy deshidratado no va a poder digerir el alimento y va a ser un desastre. Le vamos a hacer más daño que otra cosa. Entonces, lo que podemos hacer es darle agua sobre todo en el caso del convencejo adulto que hemos dicho que a lo mejor ha dado un golpe de calor. Cuando se ha recuperado un poco le podemos dar agua. pero el agua por favor dejamos caer nos mojamos el dedito y que traiga la gota en el pico cerrado. Nunca le abrimos la boca echamos agua adentro porque eso lo hace mucha gente pensando que es así y no lo estamos ahogando. Y luego mueren mueren por neumonías porque se vacía por el sistema respiratorio. El problema de las aves es que no tienen epiglotis que es como la tapadera de la entrada de la tráquea para que me entendáis. Entonces, claro si tú le echas el chorro es muy probable que vaya al sistema respiratorio. Entonces, lo mejor es con el pico cerrado gota a gota y es que vaya tragando. Cuando no quieren más suelen sacudir la cabeza y se quitan la gota del pico. Hay que tener también en cuenta qué aves porque hay algunas que están muy débiles y no pueden ni tragar. Por eso digo que siempre bajo la supervisión de alguien que sepa porque si no la podemos liar. Claro, en vez de ayudarlo lo vamos a perjudicar. Sí, sí, sí. He puesto aquí otra foto. No sé si se ve que tiene el ojo hundido, cerrado. Sí, sí se ve. Ya lo ves y se encuentra mal. Bueno, pues eso es un signo de deshidratación. Se le ve muy decaído, la piel se nota seca, el piel que también de la piel lo coges y se queda ahí, no vuelve a su sitio. A ver, todo esto varía un poco según el grado de deshidratación. Pero bueno, son las características y más observables, por así decirlo. entonces eso, para hidratarlo, en principio agua, pero gota a gota. Nunca... Con el pico cerrado. Y con el pico cerrado, eso es. Vale. Que ha llegado muchas veces que le han dado con una cuchara, por ejemplo. Claro, eso es fatal. Que son cosas que hacemos porque no lo sabemos y queremos ayudarle, pero en realidad lo estamos perjudicando. Por eso lo quiero dejar claro. Sí, yo también he visto que luego agarran como una hoja de un árbol, igual ocupan como cucharita también. Intentan hacer eso como para alimentarlo o para darle agua. Y entonces, ahorita como lo que estoy entendiendo, pues no se debe de hacer. No, no, nunca, nunca, nunca. Sí, sí, es que hace poco se hizo viral así un vídeo de un hombre que le cogía a un pajarillo que estaba, es que estaba fatal, no podía ni incorporarse. Y estaba jadeando, abría el pico y cerraba, como que le costaba respirar y entonces le metió el agua y dije yo, madre mía, seguramente no lo ha ahogado. Sí, 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 eso pasa muchísimo. Vale, y ahora también otro tema es el tema del peso. Cuando llega un animal normalmente preguntamos cuánto pesa o lo ve muy delgado. Porque claro, si está muy delgado o en las últimas no vamos a actuar igual que si llega un animal sano que simplemente a lo mejor se acaba de caer y que está bien. Entonces, para ver el peso podemos utilizar una báscula que es lo más rápido pero también podemos mirar la quilla. La quilla es el estirno, ¿vale? Sería como el hueso que tienen aquí. Ah, ok. Y la musculatura de los laterales, las pechugas por así decirlo, es lo que miramos para ver el peso. Y aquí tengo una foto. Vamos a ver. Vale. No sé si se vea muy bien, la verdad. Pero, esto de aquí es la quilla y esto sería el músculo, ¿vale? Este animal está ahora en la siguiente, cuando enseñe la siguiente se va a ver mejor. Este animal está, bueno, vamos a decir que bien, no está gordo pero tampoco está delgado. Pero mirad esto. Esto es el hueso de la quilla, ¿vale? No hay musculatura, o sea, está delgadísimo. Obviamente, con este animal no podemos actuar igual que con este. Este va a necesitar, a ver, va a necesitar una alimentación mucho más, con más fluido para empezar hasta que se recupere y no podemos embuchar el animal de golpe porque no va a poder diferir. Ese organismo seguramente estará súper débil, decaído y, bueno, obviamente no podemos actuar igual. Entonces, pues son cosas que hay que tener en cuenta, la hidratación, la temperatura, el peso, todo eso. Vale. Y justamente, me imagino que vas para ese tema que es una alimentación que es, debe de ser algo especial, no le debemos de dar cualquier cosa, ¿no? Vale, la alimentación. Chicos, insectos, por favor. Insectos. He puesto en la diapositiva las letras así de grandes. Bueno, es que no sé la cantidad de cosas raras que le han dado a los pencejos, de verdad. Normalmente la gente se piensa que no sé por qué todo el mundo le da los pájaros pan y agua o galletas con leche, no lo sé. No sé por qué, es que yo ni siquiera de pequeña le daba eso. No sabemos de dónde viene, pero bueno, es lo típico que le dan a la gente. Entonces, cuando es un gorrión, pues a ver, pan no le va a nutrir absolutamente nada, pero bueno, es un cereal y ya lo podrá digerir a lo mejor, pero es que un pencejo que es insectívoro, o sea, los pencejos cazan con la boca abierta, a modo caza mariposas y pues eso, comen mosquitos, moscas, polillas, pues eso, insectos voladores, pero pan. No chicos, insectos. Entonces, eso es otra cosa que hay que saber también de los pencejos, que son insecticidas naturales. O sea, se pueden comer los 800 insectos al día un pencejo, es muchísimo. Entonces, tenemos que cuidarlo porque nos salvan de muchas enfermedades también, al alimentarse de insectos, son vectores de enfermedades. Entonces, también, parece que no, pero es que estamos todos unidos por algo. Así que, otro punto a favor de ellos. Sí, por aquí, comenta Pablo Lima, dice, yo casi me cargo a un chico porque le da un gorrión pan con huevo. No, y me... Sí, 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 hay mucha... Y todo eso, el chico seguramente lo haría con su mejor intención de ayudar al pájaro. Pero claro, es que lo estábamos haciendo igual de mal, aunque lo hagamos con buena intención. dándole lo que veamos porque nos da igual que darle algo que no sabemos si le funciona aunque queramos ayudarle. Entonces, información es muy importante. Sí, por eso hay... Y también ponen por aquí lo del pienso de perro, de gato. Eso es lo más común que te dicen. Pero las tiendas de animales también. Tú vas a una tienda animal, pues mira, me encontraste pájaro, ¿qué le doy? Pienso de gato. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho hace años cuando yo me pensaba que estaba bien porque todo el mundo me lo decía. Pienso de gato. Ah, bueno, vale. Pues me quedaba sin tenebrio un par de días, pues pienso de gato. Así que, nada, nada. Solo se puede dar una cosa. Y he puesto fotos también. La gente que no lo sabe. Tenebrios, ¿vale? Que son gusanos de la harina que los venden en... Normalmente se encuentra fácilmente, la verdad. Están en prácticamente todas las tiendas de animales porque se dan mucho también a refiles y tal. Y grillos. Esa es la base. Es verdad que el pienso de gato la gente luego lo coge porque dice que es más cómodo y es también una pequeña excusa porque no a todo el mundo le gustan los gusanos y los grillos. Entonces, también, eso también hace que cueste un poco más que a la gente le entre en la cabeza. Pero bueno, la base de alimentación de los pincejos son insectos y nosotros podemos dar estenebrios y grillos. Hay otras cosas como gusanos de la miel pero bueno, por ejemplo, son mucho más difíciles de conseguir. No están en todos sitios y también es más caro. Entonces, yo por ejemplo, la base es tenebrios y luego le doy grillos también. Lo que pasa es que cuestan un poco más de conseguir y de pagar también son más caros. Pero bueno, lo ideal sería complementar los dos y ya está. Pero no un pan de pan. Eso que queda muy claro. Ni pan, ni de jugas, ni pinche de gato, ni leche, ni alpiste. Ni cualquier otra cosa rara. Una vez me llegó uno con uvas. A ver, es verdad que la chica se lo puso al lado para que se lo picase y no se lo llegó a comer pero dije yo, madre mía. Y la chica era que lo estaba haciendo con todo su buena intención lo que digo, pero eso. y bueno, por eso la importancia de informarse, no justo esto de consultar a alguien para que... Voy a enseñar una cosquilla más. Ok. El tema de suplementos. Nosotros, aunque demos insectos, nunca vamos a poder dar la alimentación que darían, o sea, que tendrían en la naturaleza. O sea, ellos comen... Bueno, para empezar, comen unos 30 tenebrios cada dos o tres horas. Depende de la edad y depende del tamaño del insecto. Lo mismo darle 30 así que 30 así. 30 gusanos. Entonces, si nos tenemos que poner a dar 800 mosquitos al día, no, no, no llega. Con esto quiero decir que hay que suplementar. Entonces, hay vitaminas, esta la enseño porque va muy bien. Se llama Necton. Necton S. Tiene todos los aminoácidos, tiene vitaminas, tiene minerales. Entonces, esto se suplementa, esto funde muchísimo, esto está para todo el verano teniendo muchos pencejos. Y es simplemente administrar una o dos veces a la semana, poner aquí detrás todo, todo como se administra, las dosis, todo. Porque eso también es muy importante. Es bueno si lo damos en su cantidad. Si lo sobretosificamos no va a ser bueno ni esto ni nada. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta porque lo que digo, en la naturaleza tienen una alimentación específica que nosotros no se lo vamos a poder dar nunca. Entonces, siempre curarse de espanto. También se puede dar calcio. Eso, por ejemplo, no me acuerdo de la marca, pero bueno, Juanjo, que luego si nos dejo su Instagram que ahí me enseña muchísimo, sabe la marca y él lo utiliza. y luego también esta, que son otras vitaminas, esto refuerza mucho para los pequeños que vienen muy débiles, va muy bien. Pero bueno, hay muchas cosas. Si nos informamos bien, veremos que hay muchos productos, pero bueno, yo recomiendo estos que son los que con los que tengo relación y los que me funcionan muy bien. Estos son los que has utilizado. Sí, 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 estos son los que utilizo yo. Y a ver, en cuanto a alimentación, bueno, os voy a enseñar lo que digo, una foto de Juanjo que vais a flipar. Es el mismo animal, ¿eh? Este es un animal que le llevó a Juanjo que le estaban, no sé qué le estarían dando, pero insectos os digo ya que no. Mirad la cara que lleva el pobre animal, está muy delgado, como veis, tiene todas las comisuras del pico, muy inflamadas, se encontraba fatal. Vale, pues después de estar alimentándose bien, aquí tenéis al animal. O sea, aquí se ve la diferencia perfectamente. Es una locura, ¿eh? Pero la pluma y todo. Y tengo otra foto aquí de Andrea, de rescate de ave. Esta no sé si va a ver muy bien. Pero lo mismo, mirad cómo llega este animal que no sabía, yo no sé qué le estaban dando. Toda la boca inflamada, la pluma, un desastre, mirad qué mal la pluma. Comparar este benzejo sano con este. Artidas, delicado también. ¿Lo ves? Sano y comiendo porquería. Se nota. O sea, es muy notorio, ¿no? Como una buena alimentación hace la diferencia. Sí, es la frase que estamos escuchando desde siempre. Somos los que comemos y los animales también. Vale, otra cosa que quería decir es cómo darles de comer. Porque no es no es el típico pájaro que abre así la boca hacia arriba y abre la boca entera para que le den la comida. Hay muchos que sí que abren o te cogen el alimento de las pinzas, pero hay otros que no. No porque no tengan hambre, sino porque son así, ¿vale? Tienen un comportamiento diferente, no son todos iguales, obviamente. Entonces, os voy a poner dos vídeos muy cortos para ver cómo darle de comer porque hay un problema con estos animales y es que tienen el pico flexible. Bueno, un problema. Digo un problema porque mucha gente lo parte. Por eso siempre vuelvo a decirlo, siempre que está bajo la supervisión de alguien que sepa. A ver. Tienen el pico flexible porque, como he dicho, cazan o se alimentan en forma de caza mariposa. Entonces, abren la boca entera y en el aire hacen barridos. Entonces, entran los insectos. Entonces, no necesita un pico duro para nada. Y, fijaros, este animal, a ver. Yo no sé si se ve algo. Sí, sí se ve. Vale. Este animal come solo, mirad. Bueno, se le caen unos cuantos pero que veáis que abre la boca y los coge. Era un pollo del año pasado. Vale. Y ahora os voy a poner una alimentación que suele ser lo normal que es que no abran el pico y haya que embucharlos. Entonces, vale, es este. A ver, os voy explicando. con una mano aquí no se mueve pero bueno, hay que ponerse guantes, ¿vale? O algo del estilo o enrollarlos con un burrito en una tela porque la grasa de nuestra piel puede hacer daño a la pluma. Si lo cogemos una vez no pasa nada pero estar constantemente cada dos o tres horas alimentándolo puede hacerle daños. entonces es agarrarlo con una mano y con la otra sujetar la papada la papada no las plumas que hay gente que le coge las plumas de la zona entonces se las arranca es coger la piel y embuchamos. A ver, obviamente yo le he dado a comer a muchos pencejos y le puedo dar mucho de golpe pero que no hace falta hacerlo así. Esto es cuando vas segura de lo que haces. Esta niña la había comido ya y nada es pinza, ¿cierto? Sí, eso es otra vez cuando utilicemos pinzas hay que desinfectarlas bien entre toma y toma porque la estamos metiendo en la boca y pueden coger infecciones o lo que sea después de cada toma desinfectar. ¿Lo veis? Yo coloco un dedo dentro del pico para que no se me cierre y ya embucho. Básicamente es eso. Entonces, nunca abrir el pico porque es flexible coger de la papada de la piel no de la pluma que la vamos a arrancar al final. Muchas veces llegan bencejos que tienen todo esto sin pluma y es por eso porque le cogen de ahí y se las van tirando. Vale, y el tema de los guantes es por la grasa más que nada que podemos dañar la pluma. Vale, yo creo que de alimentación está todo. Sí, ya nos informaste, ya nos diste buenos tips, los que deben de ser lo que no y pues creo que Lo más importante es los insectos. Vale, y a ver, ahora qué más. Ah, vale, en el caso de que no tengamos insectos, imaginaros que lo cogéis un viernes por la noche y hasta el lunes no abren. más vale no darle nada y estar amenizándole fluido o vitaminas que darle algo que le va a perjudicar como puede ser lo de antes el pan o el pienso de gato o lo que sea. Entonces, más vale tener animal uno o dos días sin comer a darle algo erróneo, pero sin duda, ¿eh? Vale. Bueno, pues ya lo hemos alimentado bueno, deciros también que los vencejos tardan en salir del nido pues unos 40 o 45 días aproximadamente en desarrollarse. Entonces, una vez que ya está criado por así decirlo o el adulto se ha recuperado muchas veces los adultos cuando hemos dicho que colisionan a lo mejor a las 3 horas se ha recuperado. Simplemente necesitan lo que he dicho una zona tranquila fresca oscura que se tranquilice darle un poco de agua y remontan el vuelo otra vez. Entonces, en el caso de adultos a no ser que pase algo más grave es eso. Y luego tenemos los polluelos que sabemos que están listos para liberarse cuando hacen una serie de señales. que son bastante fáciles de ver normalmente. Hay excepciones como con todo. Y son, se ponen súper nerviosos. De repente, de un día para otro empiezan a ponerse muy nerviosos. Como que intentan escaparse, no quieren comer, se pueden aletear en la caja muchísimo como a hacer pruebas de aleteo. Y una cosa súper importante son los cañones. Os voy a enseñar otra foto. Voy a hacer la pesada de las fotos. A ver, no sé si se ve bien. Estas fundas de aquí se llaman cañones. ¿Vale? Cada pluma tiene su propio cañón. Y conforme la pluma crece, el cañón se va cayendo. ¿Qué pasa? Que cuando la pluma se ha desarrollado por completo no va a haber cañón. Entonces, eso es como uno de los signos clave para saber que lo podemos liberar. Miraremos las plumas, las alas y vemos que no hay cañón. Entonces, estaría listo. Hay algunos que tardan un poco más. Le cae el cañón y necesitan unos días más. Bueno, pues a la edad no pasa nada. Cada uno en el mundo. Entonces, el tema de la liberación, lo que he dicho antes, preguntar siempre antes o la persona que nos esté asesorando que nos lo diga él mismo. Pues yo creo que este animal se puede liberar. Podemos hacer dos cosas. O hacer una prueba en casa con mucho cuidado pues por ejemplo un pasillo, poner al final del pasillo una tela, nos levantamos y ponemos una tela así para que no se haga daño y simplemente nos colocamos el mecejo en la mano. No se lanza. No hace falta que nos subamos un octavo de un edificio para que salgan volando. No pasa nada. O sea, simplemente colocarlo así y él si está preparado se lanzará. Lanzará y volará por el pasillo. También eso me parece increíble. la verdad luego en la asociación lo mandan y es muy fuerte ver como incluso dejándolo en el suelo remontar el vuelo. Esa sería una prueba pero también podemos probar en la calle en una zona amplia sin nada alrededor tipo un descampado muy grande que no haya árboles que no haya coche. lo digo porque imaginar que vuela unos metros y se cae para que podamos recogerlo si no luego va a ser imposible encontrarlo o no vamos a ver si se ha caído. Entonces eso es importante. Vale, entonces si vemos que está preparado si está preparado en la calle se habrá ido. Esa es la respuesta. Pero bueno, si hacemos la prueba en casa y está preparado para el tema de liberarlo necesitamos lo que he dicho una zona amplia sin coches sin carreteras sin árboles es para que veamos qué alza el vuelo. Lo haremos por la mañana también porque a mí me gusta liberarlos por la mañana y es lo que debemos hacer porque así tienen todo el día así tienen como todo el día para adaptarse para relacionarse con otro ejemplar de la misma especie para ver la zona todo. Entonces yo recomiendo eso hacerlo por la mañana y también recomiendo hacerlo en una zona donde veamos más vencejos. Hay muchos casos que se ayudan entre ellos. Ves que sale volando y de repente bajan otro a levantarlo. Muy fuerte. A mí me encanta. Entonces es como mucho más como más cómodo para el animal por así decirlo. Ya va a tener como más de su especie para enseñarle o para ayudarle a adaptarse. Entonces sería lo ideal la verdad. Y bueno también un día bueno si está haciendo tormenta con un aire de Dios mejor no esperando un día o dos. Por aquí te preguntan que si otro mito directamente otro mito directamente que se liberen desde el pacer de una ventana. Claro solo podemos hacer las liberaciones en alto si estamos al 100% seguros de que ese vencejo va a volar. Hemos hecho una prueba y resulta que vuela fenomenal pues podemos hacerlo porque sabemos que va a volar. Imaginaros que intentamos soltar un vencejo desde una ventana por ejemplo desde un tercero y el vencejo no vuela. es que se va a meter un piño que a lo mejor no lo cuenta entonces no hacer eso nunca. Vale y bueno tenía vídeos de liberaciones no sé si los ponemos Sí ponemos y mientras tanto pues invito a todos los que están conectados que si tienen alguna duda o alguna pregunta para Rosy la voy a dejar en los comentarios. Mira este fue el último vencejo que liberé se liberó en Portugal esta chica estudiaba conmigo en en veterinaria y nunca había liberado un vencejo ni había visto uno así de cerca y fue muy bonito la verdad. Mira lo veis a ras del suelo en un descampado abierto y este vencejo yo sabía que iba a volar ya fijaros que va a ver mal normalmente hacen como una curva bajan un poco y luego vuelven a remontar pero bueno de forma general ya no sé dónde está lo preciso no se ve eso es de forma general pero hay excepción hay algunos que vuelan directamente restos mirad este bueno aquí lo perdí le quité el móvil a mi madre a ver si sale ya en seguida otra vez dónde andas ahí está ahí está te pregunto es el mejor es muy bonito y esta vida es de Juanjo que es una pasada que mirad qué vistas y este es lo mismo Juanjo sabía que iba a volar por eso lo está lanzando desde aquí porque como si caíais un vencejo aquí decime vosotros cómo lo recogemos no se puede yo estaba completamente seguro que se iba a volar sí 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 mirad qué bonito y ya está es lo mejor de todo ver que todo que todo el esfuerzo sirvió para eso te pregunto que si has liberado muchos vencejos me lo pregunta mi hermana sabe la que se viene conmigo a soltarlos claro cuando cuando estás recogiendo tanto al final también libera mucho que es lo mejor el momento clave de que lo que te motiva para seguir a mí me parece alucinante cuando salen volando y encima son liberaciones súper bonitas porque no es como me encanta también pero por ejemplo un corrido normalmente sale y se posa en un árbol a mirarlo todo a ver dónde va dónde va pero claro un vencejo vive en el aire entonces vas a ver cómo sube y cómo se aleja y es una maravilla y vale y quería enseñaros también porque muchas veces que creemos que no tienen salida o recuperación algunos animales y sí que la tienen entonces os voy a poner unos casos del año pasado este vencejo por ejemplo tenía una patita rota entonces en los vencejos las patas no pasa nada porque son animales que no utilizan para nada las patas solo para entrar al nido y con una se podría valer perfectamente entonces simplemente pues se se movilizó estuvo unas semanas y se recuperó enseguida este igual vencejo con una fractura en las alas que un vencejo se ropa una ala no significa que no vaya a recuperarse ¿vale? necesita tiempo luego rehabilitación y es verdad que algunos no se recuperan pero muchos de ellos sí entonces siempre hay que intentarlo y luego este por ejemplo que se hizo un incerto de pluma que me enseñó también Juanjo a hacerlo Juanjo es mi mentor muchísimo y veis me faltaban dos plumas aquí las primarias y se pusieron no sé si se ve ahí el corte con plumas de otros vencejos ¿se ve? sí sí se ve estas son plumas de otros vencejos que le han donado que no han podido salir adelante por lo que sea pues se recogen las plumas para hacer este tipo de cosas y los insectos los insectos ahora se hacen sobre todo en naves por ejemplo este animal era ya en octubre y no podíamos esperarnos semanas en que creciesen las plumas porque se van todos migran a África otra vez entonces pues se pone en eso para poder liberarlos y bueno estos son algunos ejemplos de pues de vencejos que parecía que no pero que sí cantos especiales cantos especiales eso es por lo que veo te encantan los vencejos y puedo asegurar que es como tu especie favorita ¿no? con la que trabajas mucho sí sí una de ellas sí sin duda sin duda y aparte de los vencejos ¿hay alguna otra especie que te guste mucho? pues a ver tengo mucha debilidad por los pajarillos pequeños me encantan los corriones me encantan los gorriones muchísimas y no sé cualquier me gustan todas las aves pero pues los pajarillos pequeños son debilidad no tengo una especie en concreto yo creo que no podría elegir pero bueno gorriones y vencejos por ejemplo me encantan mucho y se supone que son como las más comunes pero aún así y digamos que si no fueran aves ¿hay algún otro grupo igual que te guste hace mucho? ¿con el que trabajarías? si no fueran aves aves las zonas silvestres en general me encantan me gustan mucho pues los animales salvajes de montaña y tal me gustan mucho no sé por cuál me depararía yo creo que ya después de los aves de la ave me daría con cuál con qué mamífero por ejemplo trabajar porque los restiles también me encantan y los anfibios también muchísimo así que no me importaría con cuál la verdad ok y ahora que bueno has trabajado un montón con vencejos y pues también estudias y todo eso ¿cuál ha sido como que el mayor reto que tú te has enfrentado con todo esto? reto pues mira el último yo creo que fue lo de lo injerto que que dije madre mía claro es una cosa que tienes que hacerla con mucha delicadeza porque si se rompe la pluma llega un punto que dices o la hago bien o el vencejo no puede irse y si no puede irse ¿qué haces? no hay otras soluciones hacer el injerto bien y marcharte o ya está entonces ahí sí que lo pasé un poco más pero Juanjo me lo explicó muy bien y al final salió bien todo ok ese fue el último y hasta ahora ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? ya sea pues al estudiar o al trabajar con vencejos los vídeos que os he enseñado antes ver cómo se van o sea es como empezar de hacer otra vez no sé cada vez que irse uno es como venga al siguiente que lo quiero ver otra vez sin duda sin duda las liberaciones genial ¿alguna anécdota curiosa chistosa que te haya pasado Rocío con estos bellos vencejos? anécdota curiosa bueno algún caso sí como he dicho antes bueno a ver para empezar los vencejos me hicieron conocer a gente que ahora no sé compañeros para empezar la asociación entregracias a ellos entonces más que curiosa es como que me han cambiado la vida me conocí a Andrea de rescate de AVE y a partir de ahí a Juanjo luego entré a Sos de Pencejo luego conocí el centro de Rías que también aprendí muchísimo allí con Moisés y no sé más que anécdota curiosa eso es que me han cambiado la vida pero sin duda entonces como que desde pequeña los estoy cuidando y mira me hice Carmen Maribandona me acuerdo cuando eramos más chiquitillas hace ya unos años que salimos a liberar dos vencejos y los dejamos un momento en en una piedra que había los tirábamos de banco como una piedra para sacarle de la cámara y de repente hicimos así y ya no está y los vencejos después se fueron a ras del suelo y nos quedamos las dos mirándonos diciendo pero aquí ya pasó y ahí era cuando nosotros pensábamos que los vencejos necesitaban altura y dijimos no, no necesitan altura para volar así esa es graciosa no es tan graciosa sí estoy esperando para tomarles fotos o videos tenerlas pruebas sí, sí que me encanta verlos luego claro recordar ese bonito momento sí sí ¿y quiénes son o quiénes son o quiénes han sido tu mayor inspiración Rocio? madre mía voy a nombrarlo mucho durante mi vida no he tenido no he tenido algo como como una persona a la que de referencia cuando era más pequeña simplemente me gustaban y pues los cuidaba no pensaba en nada en específico pero ahora sin duda Juanjo por ejemplo o Moisés también son dos personas que conoce hace poco y que con con poco que tienen lo dan todo entonces me parece algo increíble no sé y luego Andrea también la rescate de aves lo mismo es que la estoy nombrando todo el rato pero es que la verdad una chica súper joven también y que no puede dar más o sea no puede ayudar más a estos animales entonces yo como referencia a ellos sin duda pero sin duda alguna ok yo tocará buscarlos para ver si quieren participar y también nos cuenten sus anécdotas de historia sí seguro que sí madre mía genial y algún lugar en particular Rocio que te gustaría ir a trabajar más ahí o con quien te gustaría colaborar a mí me gusta mucho viajar pero la verdad es que no tengo ningún sitio que diga quiero trabajar aquí quiero trabajar en un centro de recuperación quiero estar con estos animales y como son animales tan cercanos a nosotros da igual donde esté lo va a encontrar no me importa donde donde estar la verdad pero sí yo quiero estar con los pajarillos no es igual donde y sí que tengo un lugar donde quiero visitar que es África no tengo una zona en concreto me gustaría más el sur pero como que desde pequeña he querido visitarla pero no lo veo como un sitio de trabajo que no me importaría pero simplemente como viaje me encantaría ir allí algún día sé que lo vas a lograr mira ya Instagram está marcando que nos quedan dos minutos en cualquier momento puede que nos corte pero regresamos perfecto para irnos despidiendo este algún consejo que les quieras dar no sé a todos los que nos están pues sí que que difirmamos la información de lo que hay que hacer todo lo que podamos que ayuda muchísimo muchísimo y que cuidemos nuestra fauna que él solo es que nos cuida a nosotros y lo necesita y que demos insectos a los vencejos por favor prácticamente eso sí esperemos que esta plática pues la vea mucho más gente y que ya pues les quede claro lo que deben y lo que no deben de hacer pues cuando rescaten a un vencejo y pues lo principal pues como bien nos dijiste consultar a alguien especialista sin duda sin duda sin duda bueno Rocío pues la verdad ha sido un gusto el que hayas estado con nosotros y nos hayas pues dado todo este protocolo de las recomendaciones que debemos o no hacer y la verdad que la labor que tú haces es muy buena al rescatar estos vencejos y pues darle todos esos cuidados y para posteriormente pues liberarlos muchas felicidades muchas gracias muchas gracias a ti por hacer estas charlas que me parece que son muy necesarias para lo que hemos dicho difundir información sobre la naturaleza y científica también y nada que muchas gracias por avisarme y por difundir esto genial bueno y también agradezco a todos los que estuvieron conectados con nosotros que nos hayan acompañado en esta charla y pues los espero el próximo martes con una nueva invitada muchas gracias muchas gracias muchas gracias un beso un beso un beso